¿Por qué a los ruferos no les gusta usar un arnés y una línea de vida? Una de las razones es por el equipo que se usa. Los equipos de seguridad son muy pesados e incómodos, especialmente los económicos. Este lazo es de los que se encuentran en las tiendas como Home Depot o Lowe's. Son unos lazos muy pesados y traerlos por 8 horas al día cansan mucho y por eso muchos prefieren no usarlos, aunque esto ponga en riesgo su integridad. Elegir un equipo adecuado no es fácil y tampoco es barato, pero un buen equipo influye a que los trabajadores quieran usarlo, porque son más cómodos y menos pesados. Para mí la seguridad y comodidad al trabajar es muy importante y por ese motivo siempre estoy buscando la forma de trabajar seguro, pero que al mismo tiempo no sea un martillo trabajar amarrado todo el día. Buscando en diferentes sitios encontré estos lazos. Les aclaro que este equipo lo compré con mi dinero y nadie me está pagando por hablar de él. Tú puedes hacer lo mismo, buscar un equipo que te convenga y te sirva según tu trabajo. Estos lazos son muy ligeros, casi no pesan y por lo mismo cansan menos que los otros. Lo que ayuda mucho también es el tipo de corredor que tiene. Este tipo de corredor al ser de metal es muy pesado y también en tiempo de verano se calienta mucho y a veces se puede sentirlo caliente en la espalda. Este tipo de corredor sin embargo no pesa nada y si lo usamos con un absorvedor como este, el metal nunca está en contacto con nuestro cuerpo. La otra ventaja también es que este corredor se puede usar en ambas direcciones y eso hace que el lazo estorbe menos. Porque lo podemos usar con este extremo de la línea atado al arnés y de esa forma la otra punta no nos estorba. Es importante que si lo vamos a usar con este extremo nos aseguremos de que nuestra línea no sobrepase 6 pies de las orillas donde puede haber peligro de caernos. Otra cosa que también ayuda mucho es este absorvedor de energía. Este absorvedor es muy ligero también, su conector es de aluminio, lo que quiere decir que no se calienta y ni es pesado como el otro. También existe este otro tipo de absorvedor que se conecta directo al arnés. De esa forma eliminamos peso y tampoco estamos en contacto con el metal porque el lazo se conecta aquí abajo. Este equipo sin duda son más caros que los que venden en Home Depot, pero su calidad, su seguridad y su comodidad los superan por mucho. Te voy a dar un tip para quitarle peso a tu lazo. Usar un lazo que sea la medida necesaria nos va a eliminar mucha fatiga de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vas a trabajar en un área de 20 pies, usar un lazo de 25 pies es lo más inteligente. Porque usar un lazo de 50 pies en un área de 20 o 25 pies es innecesario y el exceso de lazo solamente aumentará fatiga. Por eso hay que saber elegir la medida del lazo dependiendo del área de trabajo para de esa forma trabajar más cómodos. Existen también los llamados yoyos, que son estos. Estas líneas son muy seguras y en ciertas ocasiones son muy prácticas, pero para trabajar en roofing son más cansadas que los lazos. Yo los he usado, pero la verdad es que cansan mucho. Pero como dije antes, en ocasiones son muy prácticos, incluso más que los lazos. Es cosa de saber cuándo es mejor la opción, uno u otro. Bueno camarada, pues como te dije al principio, tú puedes buscar el equipo que te convenga más. Yo solo te comparto mi experiencia usando estos equipos. Yo solo te comparto lo que me ha servido a mí, pero no quiere decir que te vaya a servir a ti o que tengas que comprarlo. También cabe recalcar que esto es para la gente que se preocupa por su seguridad. Ya sé que hay gente que va a decir que para morir nacimos, pero esta gente también trabaja, come y también se fijan que no venga en un carro cuando van a cruzar una calle. Más adelante hablaré de los arneses y los que considero que son mejores para mí. Bueno pues espero que este video te haya gustado y te sirva y espero que estés bien. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!